¿Con qué grabas? Con OBS Y con el micrófono de... Hay una cosa que es para grabarte un micrófono Y para grabar El juego por separado Yo lo descubrí el otro día El juego por separado O sea, te crea un archivo aparte No, o sea, con dos pistas Ah, sí, eso sí, eso lo hago Ah, pues yo no tenía ni idea A ver Emociones, sonidos Pues ya encontramos partida Vale, aceptar Tres, dos, uno Comenzando Le he bajado un poquito el volumen Al juego ¿Os puedo subir el volumen A vosotros? Sí A ver si se Se oye fuerte ¿Has jugado bastante o qué? No, poquito Dos partidas he jugado A ver Creo que... silenciar Creo que estáis con el volumen a tope Que no puedo subir más En este... En este lado 114, ¿verdad? Yo soy 335 Y yo soy nivel 4 Pero... pero... Literalmente 4 Literalmente 4 ¿Cuánto has empezado a jugar? Eh... yo lo tengo desde hace mucho el juego Pero no juego con casi nadie Entonces no me entran ganas de jugarlo Claro, porque en nivel 4 Ahora mismo en el Hero 2.0 Significa que es el nivel sumado de todos los héroes Sí, sí, sí Debo detener a Reynor solamente al 3 Y otro al 1 Y ya está, no tengo más O sea que es un desastre Lo que yo tengo es un desastre Pero bueno... y el otro día Jugué... no sé si fue contra bots ¿Qué queréis? ¿Que vaya por la central? ¿O por la de arriba? No sé, yo tengo que ir con alguien Yo voy arriba Vale, pero vas siguiendo Claro que es arriba, yo voy al medio 10 segundos ¿Vas a ir solo? No, voy con Shoot O algo así Se llama Shoot, Deni Genji Y viene Eludible También Mola ese nombre, Eludible Porque elude las cosas No sé, la pillé en un grupo De... De juego De curses A ver, de curses Este está loco, se está atacando a las torres Este cambio... Nana, para ti Para ti, Nana No, para ti no haces Aquí de momento no han venido al centro Uff, casi muero eh Aquí hay dos Cuidado eh Aquí soy Genji Este va al centro y no me ayuda No me ayuda ¿Dónde va? Si necesitas los servicios No sé dónde están los del centro No los veo Han estado abajo Hay dos o tres abajo Y dos o tres aquí Bienvenidos amigos En Youtube A una colaboración con el canal Benairu... ¿Estaba correcta la presentación? ¿Te pareces? Perfectísimo Vale Mierda, vienen a matarlo tío ¿A quién? Necesito ayuda, dime eh ¿Quién es tan pequeño compañero? ¡Oh! ¡Espúreme! Mierda, ahora me matan a mí Tengo muchísimo... O sea, me dan unos lagazos Pero no me los saques del círculo Voy, 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 voy Ha muerto, ha muerto Perfecto Voy, voy, voy Esto ya está... Al caer Yo creo que se está grabando Es que ya no... Ah vale, te estás ahí de ca... Uff, está tan fastidio a la torre Siiii Aparte que si te ha ido, no, no Me voy para arriba Vale Vale Este es el que sale en las... Los cuervos, ¿no? El tío es el... Jajaja, eso es exagerar un poco Vais a morir todos Vais a morir... No, un dedo Reunid tributo Y ganado Uy, que me vamos a tirar una torre ¡No! Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene No, no, no No tengo nada, no tengo nada Vas a morir, lo siento No, no, no No, no, no Uy ¿Quién lo ha matado? Lo has matado tú Está acá abajo, ¿no? El tributo Voy, voy Mira que os son más guapos Voy para abajo Centraos en este héroe El tributo, el tributo Pequenín Quiero matar a Lucy El tributo Tranquilidad Tranquilidad Espere, espere Espere Va a morir, va a morir Va a morir, va a morir Va a morir, va a morir Yo también Yo también voy a morir Voy a morir Voy a morir No vas a morir Tira para atrás Muere Yo no quiero que se lleven el Llevan el primero no es un drama Pero cuanto más tarde también Era B para base Sí Vale, vale Bueno, vamos 6-6 No, vamos 4-2 Ah, 6-6, ¿qué es? El nivel El nivel, vale Quizás estos mercenarios Se unan a nuestra ciudad No te digo yo que no tengo ni puñetena idea Bueno Pero lo estamos pasando bien Pues Claro, eso es lo importante Claro, eso es lo importante Luego Gely Luego Gely No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Te van a reventar, no sé No Yo, yo, yo El enemigo asesinado El enemigo asesinado Así sea Así sea Asesinad el hombre Miércoles, me van a matar El enemigo asesinado Elige un talento Nos han jodido aquí abajo, eh Pero el centro también lo tienen fastidiado No, pero yo les he tirado allí arriba a bastantes cosas Hasta luego, por buen golo Veremos quién obtiene suficiente Tal vez el muerto Bueno, tú eres la que tiene que controlar a Tú lo paralizas, tú lo Claro, claro, que enseguida Ah, ya sé quién es Sí, el problema es que no sé cada botón ¿Qué hace? No, talento, mérate A ver ¿Talento? Estaba practicando con ellos Elige un talento Elige un talento Yo ya voy, ya voy Estoy yendo Han matado a uno Quizás estos mercenarios Seguro de nuestras vidas Aunque no le queda nada, nena Ventaja de nivel no da Si no cogen los estos No pasa nada Es que me he acostumbrado demasiado Al overwatch Y me cuesta un montón Vamos a esto Voy, voy, voy Voy para arriba Me da una rabia porque lo había capturado yo Y ahora Estoy en ello Estoy en ello Vamos, vamos Pillamos a este Vamos a pusear la línea Yo no me la jugaba De ahí Estoy muestra No, no, el chubo No, no, el chubo No, el chubo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Racha de asesinatos Eso es exagerar un poco Vienen por detrás Se ha escapado Claro No, se van defendiendo por aquí delante Ahí estamos Ahí estamos Ahí voy un segundo Está por aquí el visor este Me van fastidiados ¿Es que es fastidi? Que lástima Va fastidiador de vida Soy estúpida Soy estúpida Pero no te pases por ahí Vale, de cápsula Muy bien, muy bien Vamos equipo Me jurás Por fin Y a mí más Así como va hasta el tope Lo coge, lo coge, lo coge De nada Voy al centro Tengo que coger el tributo este Voy a morir Estás en éstasis Ah, no Yo no estoy en éstasis Ah, están abajo Espérate Voy para abajo Si yo muero, muero Si yo muero, muere Mi destino La maldición cae sobre vosotros, héroes ¿Sobreviviréis? Si Si Buen golpe Parece que habéis pervido un fuerte Hay que matar O sea, ir al otro boss Qué fuerte El de arriba Voy para arriba Venga Uno fuera Voy a por el de arriba Talento Eso es exagerar Un poco No, no Te estoy diciendo Que vayas a ti ¿Te quedas? ¿Te estoy confiando? Espérame Me la ha jugado Mi maldición Me he esperado Miércoles Se me está reventando esto Unos mercenarios Nos vendrían de perlas Yo voy Por muertes como vamos ¿Dónde está? 15-11 15-11 Estamos ganando Pero Estamos por arriba Y le dan ilusión Voy para allá Toma Al copo Un momento Un momento Un momento Ya llevo Un momento ¿Qué es yo, eh? Concreto Pero vale Asesinato Un asesinato triple Bien, muy bien Muy bien Ya me lo estás quitando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo mismo, eh Que en el overwaves Ah, no Mira, ahí vienen No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero a nosotros nos matas Bueno, pero es que se quedan silvanas ahí con nosotros Hecho, hecho El poder del sonido Asesinato Asesinato triple Muy bien Asesinato 4 El íbolo No te comas Vamos, vamos Que llegamos Vamos pa'lante Vamos, vamos Al lío Excelente Yo estoy ralentizando Ay, me está dando Vale, yo me tiro pa' atrás Eres tú el único Que está así Y eso creo Coge esto Tomad esta torre de vigilancia Estoy yendo por ahí Ya está, ¿no? Sí, vente, vente, vente Venga, vamos Los mercenarios Podrían sernos útiles O sea, pero no hay Vale, vale No, si pinta que ya se van a Bueno, rendirse No sé si se puede Sí, no Hay su render aquí Como en el Lord Vamos a morir Que acabe la maldición Hasta que alguien Vuelva a ganarse Esto pinta de que De que lo ganamos Vale Pero que es eso No sé, ¿seré yo? Claro, eres tú Pero ¿Pero es tú ulti? No lo sé ¿Qué sabrás? Cuidado Yo no sé ni cómo lo uso Vuelve, vuelve Ay, mierda Me matan Me mataron Vale, gracias Te protejo Vale, vale Corre, corre, corre Estoy corriendo No Me encajaron Sí, gracias Ha concluido Sí Bueno, pero está bien Está bien, ¿eh? Ahora tienen que Intentar cambiar Y ya tienen De tanto Al descubierto Sí, pero el boss Se lo pueden llevar Fácil, además Vale Uy, no, no, no Aguanta, aguanta Aguanta Ay, mierda Estoy ya regenerado Ya no sé Si estoy regenerado O no Todavía no, ¿no? No 25 segundos 25 segundos Vale Es que es un puñado Espérate Nuevo talento Talento Eso es Exagerado Fortaleza Eliminada En el boss Ay, ya Sí, se lo han llevado ¿Cómo? Sí Pues yo creo que vamos Por el medio No, bueno Vamos a Vamos a Es la primera vez Que manejo a Ragnaroth Pero bueno Me parece que algo Bueno Vamos a ver Donde está el Udible Que van a por el Yo no sé quién es quién Voy para allá Vale, ahí voy Ahí voy Ahí voy El boss Por Genji De uno voy a por el dos Asesinato Cógese Así va Así va Hasta aquí La voy Estoy bien Ya Toma Soy la que más daño A héroes tiene GG No, porque es fácil Vanas No Macho Pero hace un daño Que te cagas Que es el Udible Yo no voy a hacerle daño Lo cierto No, porque es el Udible Me necesitan en otra parte Ya voy, ya voy Ya estamos defendiendo Pero bueno Bien De momento va bien Unificar a los invasores ¿Qué pasa esta manzana? Me cansan vuestras Revit tributo Ganados Mi favor Lo voy a tributo Lo voy a tributo Lo voy a tributo ¿Cómo empieza la va? ¿Puedes curar? Mira, 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 mira Te ha caído Son bichos de revistas Enemigo asesinado Vamos, vamos Que podréis Vamos, Nai Que te lo cargas Muy bien, Nai Que lastimita Bueno, bien, bien Ha sido porque lo he tirado Hacia el otro lado Qué coco Bueno, no pasa nada Bueno, está bien, está bien Mira el golem Sí, sí El golem está pegándole ya Uy, uy Cerca se va a quedar, eh A que lo hace A que lo hace Hemos ganado Grupo es a todos No, grupo es a nosotros cuatro Cabida alguna duda Vale Aliados GG Vale Nairu MVP Muy bien, muy bien Oye, creo que voy a empezar a jugar más a este juego, eh Yo sí que tengo que jugar más porque no juego nunca Vale, yo ¿Dónde he estado? No, no, yo no he salido No, pero bien, bien Decapsa Sanador crítico Cazatalento Deluible Escapista Y el carnicero El otro Bueno, ha estado bien, ¿no? Ha estado bien Yo voy a jugar una más Y ya Que me tengo que ir Yo descanso un poquito Creo que se ha grabado, eh Un saludo para todos Chao Saludos Colaboración con Nairu y Decapsa Y Decapsa El canal de Decapsa Sí, Decausa 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 Sí Venga, un saludo para todos Un saludo Saludos Adiós Adiós